Yo no hago el precio, yo no hago el precio en tu mundo Demuestre la bomba ¿Por qué no ponemos a bailar? ¿Por qué no ponemos a bailar? ¡Feliz la bomba! ¡Feliz la bomba! ¡Feliz la bomba! ¡Feliz la bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!